No todas las investigaciones de la UCR terminan en artículos académicos o ponencias. Muchas terminan en algo como esto, una taza de café, gracias a emprendimientos como AUGE. Aquí las y los estudiantes de la UCR hacen fila por un café, en Hangar, uno de los proyectos de la Agencia Universitaria para la Gestión de Emprendimiento AUGE que impulsa proyectos novedosos. En el 2014 más o menos se aproximó un emprendedor a Proinoa, en este caso que es la unidad de propiedad intelectual de la U. a comentar que tenía la idea de poner cafeterías gourmet dentro de la universidad. En ese caso don Luis era el director de Proinoa, en ese preciso momento AUGE estaba en plena formación. Don Luis lo invita a que le cuente más sobre la idea. En cuanto el emprendedor comenta que él observa que los estudiantes toman mucho café y que cerca del campus lo que hay son como las cafeterías en la calle La Amargura, pero no precisamente en el campus, se explora la idea de poner una para probar cómo va el negocio. Este es uno de los cinco puestos en donde usted puede comprar diferentes tipos de café en el campus de Rodrigo Facio. Es el hangar al lado de la biblioteca Carlos Monge. Es el más grande y fue el que se utilizó para validar el proyecto. Imagina a los estudiantes cómo fue ese proceso que concluyó con el café que compran. Tuvieron como seis meses de tiempo para hacer la prueba. Luego de esos seis meses creo que tuvieron seis meses más de recopilación de los datos, o sea para saber si iba a salir bien o no. Y ya después, al siguiente semestre, yo creo que ya empezaron a formar las diferentes casetillas que faltaban para completar la malla para abarcar a todo el estudiantado. Luego de saber de que las y los estudiantes toman mucho café, la investigación también incluyó conocer el tipo de café que se sirve en las odas de la U, las presentaciones y los horarios. El proyecto es exitoso, pues actualmente cuenta con cinco hangares en el campus. El mes de abril superamos las 20.000 tazas de café, algo que no habíamos logrado alcanzar anteriormente. Eso para nosotros es muy importante porque detona la ventaja o por desllamarlo de alguna manera la necesidad del mercado que sí existía. Asimismo nos invita a poner otros hangares en la sede de San Ramón, que es donde nos solicitaron por favor ir a ver la ciudad, la investigación que tienen allá para ver si era factible. Y también en la facultad de sociales de aquí de San Pedro, nos comentaron que ellos quieren poner uno. Sin duda, Hangar Café para Emprender es un proyecto en expansión. Visite la página de Facebook Hangar Café para Emprender para tener más información.